Música Buenos días señores, buenos días amables televidentes todas las personas que se levantan temprano, todas las personas que sintonizan, que no durmieron y que sintonizan este espacio de Amaneciendo con Delice Erasme, mi nombre es Leo Erasme estamos a su orden, gracias a los técnicos de Cinevisión 19 que temprano preparan el set ya Alberto, el flaco, nuestro querido amigo, está joseando en un agua por ahí, estoy bromeando a ustedes siempre les damos las gracias por la gentileza, hay que hacerlo todas las mañanas señores la gentileza de sintonizar un espacio a esta hora y permitirnos entrar a sus hogares es un privilegio por lo tanto le agradecemos siempre ese gesto y que nos escuchen y que nos reportan y que nos reportan sintonía todas las mañanas mi nombre es Leo Erasme, un mensaje a mi amigo entrañable Federico Núñez y que ya sé que te repusiste, un abrazo Fede, tú sabes que siempre lo tomaremos todo con broma con alegría, te quiero mucho, párate de esa cama, no me vas a dañar mi navidad así que tenemos que juntarnos para que cuentes tu experiencia con la luz blanca aquella porque me dijo él que indique que viste la luz y él te va a decir, no, no cojas para la luz, no vayas para la luz Fede, un abrazo, tú sabes que te queremos mucho, son mucha gente las que te queremos no solamente tu familia, ni hablar, ni que se preocuparon mucho, estoy seguro así que Fede, bienvenido a la faena además tú no ibas a dejar ese grupo en manos de Robert, tú te imaginas, no haga eso bien señores, un paréntesis para saludar a un amigo entrañable que pasó por una habitación de salud, así que le pido disculpas a los que no conocen a Federico Núñez pero un amigo entrañable de los 80 y hoy es viernes, 14 de febrero, unos días muy extraños ustedes saben que el mundo entero celebra cualquier día día del cojo, del... bueno, hoy no hay muchos días mundiales los días que yo le doy relevancia son los días que están declarados por Asamblea de Naciones Unidas y algunos días que existe algún movimiento que quiera promover para que ese día se oficialice hoy solamente es el día mundial de la donación de órganos, tejidos y trasplantes no está oficializado por Naciones Unidas sino que se presiona para que sea un día que se celebre la mayoría de los periódicos déjame comenzar por la internacional porque la noticia internacional que me alegró mucho y a muchos de mi generación o más de mi generación porque yo nací en la década de los 60 y ya el premio Nobel Bob Dylan precisamente en los 60 era adulto y estaba cantando muchas sorpresas yo me sorprendí me refiero al premio Nobel de Literatura que se le otorgó al cantante Bob Dylan muchas personas se extrañaron porque un cantante básicamente cantante un premio de literatura yo me sorprendí también pero de ninguna manera cuando investigué ¿por qué le dieron el premio? yo pensé de literatura buscando alguna novela o algo de parte de Bob Dylan porque premio tiene tiene hasta Oscar gracias Alberto ese es nuestro amigo el flaco que nos trae el agua tempranito un agua con vitamina Bob Dylan me gustaría más que crea controversia e invitarlo a ustedes a que escuchen lean la letra del canto Bob Dylan Bob Dylan le dan el premio por su lírica por su métrica por su estilo de literario nuevo en la música norteamericana y por eso le dan el premio junto con con Oscar no, con George no recuerdo el nombre no recuerdo el nombre son los dos únicos artistas que tienen un Oscar y un Nobel Dylan tiene un Oscar un Nobel Grammy para llenar esta mesa premio de Asturias o sea Bob Dylan es un personaje entonces déjenme brevemente explicarle algunas personas que nos ven y yo sé que seguramente bueno nada que hablar de eso Bob Dylan le hice una comparación con un amigo entrañable a Sammy que le decía mira que me preguntaba ¿cómo es la cosa? y le dije mira si tú te fijas déjame comenzar por lo más difícil La Ilíada y la Odisea no es un poema escrito era una obra literaria para ser cantada compuesta en métrica llámbrica o sea no voy a profundizar en métrica y diseñada con un sonido vocal para el idioma en que fue escrito que fuera cantada declamada sin embargo se convierte en una pieza literaria escrita donde la gente la lee debió ser cantada Bob Dylan en su canto y su manera de escribir y sus combinaciones musicales en lo plasmado se mereció el Nobel porque introdujo un nuevo estilo de canto y de composición que como es en inglés yo hablo inglés y francés conozco un poco a qué se refieren ellos pero se lo voy a poner en español comparándolo con Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez el cantante cubano Silvio Rodríguez y Domínguez el cantante cubano si usted lo compara con todos los cantores de los 60 cuando él comenzó de muchachos hasta la fecha su letra lo que él compone lo que él escribe leyéndolo no tiene un precedente él establece un nuevo estilo literario a tal punto que no recuerdo estuve buscando lo voy a buscar más profundamente porque lo voy a hacer como 6 años una universidad de Nueva York en Estados Unidos perdón que enseña español utiliza la letra de Silvio Rodríguez para su estudiante para darle cátedra de lo que era combinación del español y Silvio en eso es un máster de hecho si hubiese que dar Silvio se merece tanto como un novel de literatura porque tiene canciones para bueno léanse no escuchen léanse la canción quien fuera de Silvio Rodríguez para que ustedes entiendan a qué me refiero otra comparación más distante pero se puede comparar el estilo que nosotros no conocíamos de Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra utiliza mucho la fórmula la paradoja no tengo el cerebro bloqueado esas comparaciones ojalá que llueva café en el campo es una frase lapidaria que expresa lo que le estamos diciendo llevado a una canción claro específicamente ojalá que llueva café en el campo es una canción de campesina un canto tipo pie de amigo tipo lo que hace Uchi no me recuerdo eso mismo como hicieron en el campo donde esta niña bonita que en su falta se menea y ojalá que llueva café en el campo y sigue una pieza hermosísima compuesta por los campesinos dominicanos por un campesino en específico cuyo nombre no tengo eso más o menos es la razón por la cual le dan el Nobel a que rique el agua pero fue por el caminito viejo perdón miren entonces eso por eso a Dylan le dan el premio Nobel y de hecho hubo una especie de controversia porque duró mucho yo publiqué hace una semana que había una dificultad entre los jueces dificultad no que no terminaron de ponerse de acuerdo y Bob Dylan hace mucho tiempo que lo tienen pendiente y que había sonado para el Nobel de Literatura no es una sorpresa y ustedes saben que le pasa la dieron a Juan Manuel Santos en el plano local yo me estaba riendo porque miren señores uno no puede dejar de tocar este tema pero Tom Hanks dice las elecciones en Estados Unidos son un festival de mierda Tom Hanks un individuo brillante en lo que es la actuación y la producción tiene pocas producciones pero es muy bueno Tom Hanks el de la película Forrest Gump para mi una de las mejores elaboraciones cinematográficas de la historia entre muchas entre muchas pocas Tom Hanks dice que las elecciones en Estados Unidos son un festival de mierda en el marco de la fiesta de cine en Roma el actor se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos eso yo creo que definitivamente como decía mi sobrino greco sienta aquí con nosotros definitivamente lo Norteamérica acaba de dar usted ha visto lo gráfico usted ha visto mirando uno por cierto de una línea que va así uuuu o sea va un aquí ahora mismo acaba de haber un punto de inflexión en que Norteamérica hizo una una usted ha visto la The Flatline que es una la película la donde viene el corazón la política norteamericana acaba de hacer una oscilación grave con la elección de Donald Trump como nominado a tal punto señores a tal punto que el partido republicano se ha sentado con todos los sabios a ver como le quitan la nominación a Trump y no han podido porque no hay nada internamente igual que aquí no hay forma de una vez tú nomines un presidente y ya te encampañas tú le quites la nominación yo he visto ahora que vi la declaración de el secretario general para de alto de alto comisionado para defensa de los derechos humanos que dice que Donald Trump es un peligro para la paz mundial oigan bien que es un peligro y un inestable para la paz mundial inmediatamente yo vi eso yo dije bueno hay un estoy buscando aquí la nota que yo puse porque eso me dio a mí eso realmente lo vi lo reseñé ayer en la mañana temprano y muy temprano y déjame decir lo encuentro por aquí otra vez que escribo tantas cosas no lo voy a encontrar por aquí pero a qué me voy a referir ya si ustedes un momentito estoy escribiendo algo y es que me salió que lo busquen disculpen el 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 silencio lo que pasa es que quiero buscar esta información porque es importante y quiero que ustedes la la memoricen si ustedes notan todo lo que está escrito en relación a Donald Trump se ha escrito de todo le han dado hasta con el cubo del agua pero lo más importante nunca se había visto tantos medios tantos tanta tantos tantos poderes fácticos tantos poderes por ejemplo lo de Robert De Niro que hace un video donde lo llama estúpido Tom Hanks se acaba de quejar de la acción en general como un individuo en un país perdón señores en un país como los Estados Unidos nosotros cuando hacemos la evaluación nos aferramos mucho mentalmente inconscientemente a las elecciones de mi país de origen cada persona en el mundo lo que tenemos un poquito de 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 conocimiento o leemos conocemos Estados Unidos porque fui más allá porque hemos estudiado y lo que sea conocemos más profundamente la crisis que tiene Estados Unidos ahora mismo que tiene a toda la sociedad en los estamentos sociales están nerviosos aquí tengo la información que dice Donald Trump dice el 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 Donald Trump es peligroso para la estabilidad global Donald Trump es peligroso para la estabilidad global dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los Estados Unidos tienen no sé si usted lo ha visto en películas lo reseñé en mi cuenta de tweet usted lo ha visto en películas como de Hollywood los Estados Unidos tienen que relacionado el mismo tema con la guerrilla colombiana nace de la revolución francesa el derecho que tienen los pueblos a la rebelión eso va inclusive hasta la posibilidad de que los pueblos tengan el derecho que tiene un pueblo de asesinar a su presidente de asesinar a su líder por ejemplo ese derecho se ejerció aquí en el año 1960 cuando fue la matanza con el sinato del presidente Trujillo o sea los Estados Unidos tienen el derecho a la rebelión en contra de tiranos o tiranos incluyendo el asesinato o su eliminación física ¿qué le digo? tú estás escuchando yo me estoy escuchando yo estoy diciendo que los niveles en que Trump ha llegado y lo que yo estoy escuchando en la orquesta del mundo civilizado me dicen a mí que ya Trump se está viendo como una amenaza o sea el alto comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos me está diciendo señores que Donald Trump es una amenaza peligrosa para la actividad mundial con esa declaración si eso estuviera consensuado no lo está porque eso no quiere decir que este señor no le pueda dar toda la razón bueno lo que dice el señor es palabra de Dios no, no, no ahora lo que está diciendo yo lo estoy consensuando con toda la declaración los editoriales del New York Times editoriales de Washington Post los editoriales y me está diciendo a mí que todo el mundo me está diciendo que este hombre es un hombre peligroso que este hombre podía ser un tirano eso me dice a mí y yo sé que es grave lo que estoy diciendo que en Estados Unidos se justificaría el asesinato de Donald Trump en caso de llegar al presidente por su regla del derecho a la rebelión como dice yo lo leí en el artículo 19 lo puedo buscar eso es muy grave entonces yo me quedé como nosotros estamos siendo testigos de un jueguito político sin precedentes lo que estamos viviendo no tiene precedentes se lo digo a los jóvenes de ahora que tienen 20 años 15 30 inclusive 40 y más no tiene precedentes que un individuo que nunca haya sido había sido concejal siquiera esté compitiendo con una muchacha para decir un hombre una señora mayor ya de Clinton y contra un sistema de una joven que seguramente a los 13 años era presidenta de la asociación de estudiantes del curso buen día pero tampoco se había visto como está querido pero tampoco se había visto una persona con un historial de corrupción y de misterio tan amplio yo te puedo decir 10 en política en Estados Unidos desde un presidente que fue removido por escuchar por escuchar el caso de Watergate con Niso pero esta es antes de en un historial bueno se descubrió se descubrió el TV y no compara que le compara déjame explicar como Trump llega ahí esa es la pregunta a ese que voy son dos caminos diferentes el director del FBI Hoover y que fundó el FBI el director del FBI es un prestigioso era uno de los hombres más corruptos demostrados ante americanos que se descubrió evidentemente se sabía pero se descubre cuando después sale del FBI cuando muere que era inclusive homosexual pero de manera perversa y chantajeaba a los líderes y a la dirigencia norteamericana utilizando escuchas porque él es que introduce eso de escucha gente todo eso en la política norteamericana siempre ha existido lo que estamos hablando es de un tipo que plantea que plantea de manera a lo mejor y yo te compraría si tú me dices eso Leo lo que pasa es que Donald Trump está diciendo lo que muchos hacen o piensan yo te compraría eso porque yo siento que él simplemente la amenaza que hay de Donald Trump no es a los americanos sino al sistema norteamericano a lo que lo tiene y donde están a lo que tiene ese país y donde están es que lo que él está haciendo no es para no es para afectar de ninguna manera negativa a la economía de Estados Unidos bueno es al sistema y yo siento que ese tipo lo que está vendiendo como yo lo he dicho antes ese tipo lo que está vendiendo es un personaje está bien pero eso lo hace un actor o para un puesto de alcalde estamos hablando del presidente de la potencia más poderosa de la tierra Greco o sea de eso que estamos hablando yo mira yo estuviera de acuerdo contigo si no se tratara para de un caso que estamos hablando de la presidencia del país más poderoso del planeta te insisto el presidente de Ecuador Rafael Correa dice América Latina ¿a qué le conviene Donald Trump? a lo mejor sí porque nosotros recuerda que déjame explicártelo Donald Trump y no lo tomen como si fuera una ofensa a Hipólito Mejía de ninguna manera Hipólito Mejía puede ser presidente de una nación como nosotros por el pragmatismo porque muchas cosas no están escritas porque muchas cosas no se saben en Estados Unidos todo está escrito todo está regulado todo está bajo una ley Estados Unidos es un otro país con más leyes en el planeta que por cierto mientras más leyes establece es porque más crisis tiene social entonces lo que estoy diciendo a ti es que Donald Trump ya individuos el alto comisionero de las naciones unidas no el actor Robert De Niro que bueno puede ser un pensamiento político estamos hablando de que te lo voy a poner de otra manera vamos a suponer que Donald Trump es una persona estable que no lo es políticamente cuando digo un estable no es en su condición personal ahora tú sientes que la mayoría de políticos son estables yo digo que esa es una imagen que ellos presentan están definidos pero él está definido lo que pasa es que él está apelando él está apelando a un grupo de gente que quiere un presidente así y mira lo que están diciendo que hay un dice un ayer vi unas entrevistas en CNN una gente o sea de diferentes estratos sociales fueron a un suburbio y fueron hasta gente de la calle y hay una algo en lo que ellos coincidían no es que ellos quieren a Donald Trump es que ellos quieren un cambio y Hillary le está ofreciendo más de lo mismo yo estoy diciendo a ti ahora mismo las encuestas dicen que es un 7% de diferencia en una encuesta creo que tú me sigues sin entender el punto que yo doy si tú haces aquí cuando la policía mata asesina a mansalva a atracadores tan 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 amarrados inclusive o de rodillas la gente comienza hay una a nivel social la población se divide en dos y hay gente que dice sí está bien que le diera para abajo eso es la eso es la gente en su capacidad en un ejercicio de impotencia que sale con su disparate Donald Trump tiene seguidores producto de esa impotencia o sea Donald Trump no puede decir y lo repito voy a hacer un muro y se lo voy a cobrar a ellos primero eso no se dice porque tú vas a un presidente tú me estás diciendo que tú vas a violar la ley antes de a lo que yo me refiero es un dirigente del Ku Klux Klan que se postule para la presidencia es un individuo con una mentalidad ya obsoleta dañada pero estable en su comisión de ultraderechita conservadora y sacista Donald Trump varía entre ambos lados o sea Donald Trump se parece a un candidato socialista comunista que no sea presidente de Estados Unidos ¿de dónde es lo que me refiero? es a su sistema que él es peligroso lo que yo quisiera es al sistema no necesariamente a cada ciudadano de Estados Unidos bueno que la comunidad de ciudadanos del norteamericano depende ese sistema pero mira lo que mira lo que sucede gente como Hillary Clinton tuvieron algo que ver con la caída del 29 y del 2004 y la crisis leve que se presentó al principio del 2008 Hillary Clinton tiene un historial de de cercanía con esa gente que causaron los problemas económicos en el 2004 lo que yo te estoy diciendo la gente simplemente no es que quiera a Trump porque yo estoy seguro que 44% de los votantes no quieren a Donald Trump la gente lo que quiere es un cambio si tú me dices a mí y yo estoy de acuerdo con lo que yo he dicho que Hillary Clinton es tan mala candidata por lo que por todo lo que está diciendo que un Trump la tiene cogiendo lucha en buen dominicano tú y yo ciudadano nativo norteamericano o sea nacido allá vamos a las elecciones contra Hillary Clinton y la cosa estaría cerca porque es más rechazo déjame decirte es más rechazo es cualquier mira el menos calificado de todos los candidatos que tenían los republicanos ¿quién es? Trump Trump y mira donde está y la menos calificada entonces lo que está diciendo la gente la gente no quiere adonar Trump el problema es que la gente quiere un cambio y Hillary no presenta ese cambio y la gente va a votar yo creo que hasta para llevarle a contra el sistema son diferentes mira no voy a comparar a Donald Trump con Hitler porque sería un abuso de mi parte tampoco así ahora sí con el liderazgo Hitler fue un líder tan grande que trae ese Hitler se agarró de la pérdida de la derrota de la primera guerra mundial de Alemania y la humillación que le hicieron a Alemania más la historia de la monarquía alemana y la historia del origen de Alemania y todo el maltrato de cuando habitaron su tierra etcétera entonces Hitler con ese discurso reúne el orgullo nacional se convierte junto al partido nacional socialista y Hitler y Hitler se convierte oye el liderazgo de Hitler fue tan grande que la palabra Führer significa líder y ya el Führer se le quedó a Hitler ya tú no puedes decir Führer en alemán que significa líder para otra persona porque el Führer se le quedó a Hitler entonces y cuando Hitler pide la guerra que la gente fue a ver y mucha gente decía eso es como aquí al jefe que le quedó a Trujillo exactamente o el doctor entonces mucha gente ya pero ya sin el uso porque tú puedes decir el jefe a otra gente pero en el caso fue magnificado al punto de que mucha gente escribió temprano señores ese hombre inestable Hitler es inestable Hitler esto en Alemania y el problema lo que pasa es que el mundo estaba en un boom de crecimiento Hitler era un individuo de tradición política soldado a la primera guerra mundial lo que yo estoy diciendo a ti Greco es que el establishment norteamericano y que el ciudadano que se está quejando que estoy a acuerdo contigo sabe que la comodidad que tiene lo que pasa es que lo sabe hace 10 años andé hacia lo rojo depende es precisamente por los abusos y el poderío y la hegemonía norteamericana en el planeta o sea de American Dream hay una canción de Silvio que dice hay un país de rocas en ruinas bajo otro país de pan o sea para que norteamericana norteamericana esté donde esté tiene que fue bajo la base de la votación mira lo que sucede que la riqueza hay un 5% en Estados Unidos y puede ganar Trump todavía puede ganar puede ganar y mira lo que sucede dice que en Estados Unidos el 5% tiene el 80% de los bienes y el otro el otro 90 y pico se reparte con el 20 que queda porque mira yo no quiero mira la disparidad que hay ahí no quiero que ni tú ni los temas me confundan señores el movimiento Occupy Wall Street que fue una queja de lo que mencionó Greco del decadabro del juego de Wall Street los bancos y jugando con el mortgage y la hipoteca de mi casa y de repente una hipoteca que flotaba y yo pagaba otros 100 pesos de morgas de hipoteca y de repente que me subió a 1200 y que fue y me quiebra y perdí mi casa y hay documentales como se llama el documental famoso este no recuerdo hay muchos pero no que la vida oye llegó un tiempo que la gente que te llevaba a su casa paga por la mitad y le convenía más salirse económicamente que quedase en la casa oye lo peor hay una cosa que se llama foreclosure que es un proceso anterior a la como a tres meses ajá exactamente que el foreclosure era un periodo en que se va a buscar una salida de que tú le vende de que tú busques legal de que tú le busques venta a la casa de que tú le busques qué sé yo cuánto y nosotros también para entonces entrar en el proceso de desalojo y después que te quitan tu casa tú pasaba el año y dos años y tres años y estaba la casa pero para qué me quitaron la casa si yo podía seguir apagando los bancos percibieron para mantener su habilidad económica y poner esa casa ese paquete como pérdida y que el estado se lo dé y ahí surge Occupy Wall Street porque afectó lo que sucede que después como tú y tiene una pérdida de cerca de mi mil millones de dólares voy al gobierno y no solamente eso eso fue lo que hizo Donald Trump le dieron unas exenciones de impuestos porque él tuvo una pérdida de 996 mil millones de pesos mira lo que sucedía y Hillary era parte cercana de esa gente mira lo que sucedía que tú iba a pedir un préstamo y tú decías que tú ganabas 20 mil dólares al mes entonces hay un intermediario entre tú y el banco entonces lo que el banco hacía lo que ese intermediario hacía que te ponía vamos a ponerte que tú ganas 40 mil espérate las calificadoras de riesgos que son las que vigilan al banco y son las que supuestamente deben denunciar no eso no es así eran patrocidad por los bancos por detrás o sea era lo que decía si tú lo puedes de la República Dominicana lo que hacían es que ante el gobierno tiene que mantener esos documentos entonces en vez de decir tú ganabas 20 mil las mismas entidades lo que hacía que te subían el sueldo o sea literalmente te lo ponían 40 mil entonces ya tú calificabas para comprar una casa porque no porque fue que flexibilizaron porque la defensa de los bancos cuando fueron a la audiencia al congreso no pero los calificadores de riesgo dijeron que sí que se lo pudiera prestar porque se acusaron a los bancos de haber prestado a gente que no tenía capacidad de ese contrato yo tenía capacidad de pagar 400 dólares ustedes me dijeron pero no con la tasa fructuante entonces pero que yo voy al final Occupy Wall Estate fue un movimiento que salió a protestar y que estaba creciendo repito parecido a la primavera versión Nueva York ese movimiento fue aplastado por debajo sin hacer escándalos y sin meter gente presa a los venezuelas y no suenan sus líderes fueron casados uno por uno casados en el término social en términos cosas y ya Occupy Wall Estate un movimentico chiquito que no tienen ningún poder de dos y tres gaticos ustedes se acuerdan aquí de que la cadena humana una versión más o menos de la cadena humana pero agarraron que oye lo desinflaron y se seguían fuñendo entonces se sacaban el pendiente de estar en la contraficante así de Estados Unidos a eso que yo me refiero yo no estoy hablando de la purcritud de un sistema contra un loco que viene ahora no, 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 no no es el imperio romano con un tipo que es un papa es un papa que amenaza a la iglesia católica hablando de que por qué la monja no puede ser papa pisa hablando de por qué o sea un tipo o sea te lo voy a poner y por qué no se puede eliminar el celibato exacto por ejemplo ¿qué pasa si se me va a hacer el papa? ya el congreso este hombre está peligroso entonces esa orquesta porque lo que está diciendo y lo que yo estoy interpretando es que no es que necesariamente Trump tenga un problema con el sistema mundial sino con el sistema en Estados Unidos ¿americano y mundial? ¿cómo funciona? en la orquesta fíjate fíjate como lo arrimaron que no estuvo bien entonces fue un golpe bajo eso fue un golpe bajo que ya le devolvió a él lo alineó con Putin y que Putin patrocina y quiere que el gane no Putin te importe un carajo porque la misma política norteamericana que era lista ¿entiendes? cuando viene inclusive Trump es más conversador porque déjame decirte cuando digo cuando comparé a Trump con Hipólito Mejía me refería a lo pragmático de Hipólito fácilmente el pragmatismo de Trump le llevaría en alguno y estamos especulando podría ser un tipo que déjame coger pan de Trump pan de Putin vamos a hablar mi hermano vamos a entrar tenemos que regresar a esta crisis y quitarle entonces el poder militar que siempre está detrás queriendo vende armas queriendo provocar guerra que te vende armas y me vende armas a mí y después interviene y queda como el héroe tal cual entonces a eso que yo me refiero a la integridad de Trump y también no le quito el prejuicio que tiene la xenofobia contra las minorías eso es otro capítulo también entonces insisto cuando yo escucho y eso fue mi alerta a un alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos decir que ese hombre es peligroso para la integridad entonces espérate entonces pero es que me están usando un hombre que está nominado por el sistema norteamericano a ser presidente y mira lo que yo digo y mira lo que yo digo con la xenofobia de él eso no es un reflejo de Trump eso es un reflejo de una gran parte de los estados pero es xenofobia es un reflejo de la gran parte de Estados Unidos porque la gente lo sabe en Estados Unidos tú lo sabes hay estados hay estados que el matrimonio homosexual no va a pasar nunca o sea no espérate Estados Unidos no dice que el país de la libertad desde que yo cuando no 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 Estados Unidos no tienen tantos tantos conservadores peor que aquí entonces pasó esa ley pasó a nivel federal pero los estados hay estados que no los resisten los resisten Utah Utah es un estado que si usted no es mormón usted no es policía mormón usted no es policía porque Utah lo forma una 95% de la población es mormón oye yo tengo un amigo que trabajó conmigo que se fue con una beca estudia Utah le encontré un tabacito marihuana en la gaveta del room de la universidad le quitaron la beca y los deportivos mandaron para acá no deportados sino que los mandaron para acá en Utah yo creo que en Nueva York eso es me dice Leo cuando fui a Nueva York cuando fui a Nueva York yo fui a un profesor ¿me entiendes? entonces pero en Utah los mandaron para acá si porque son dos aspectos y ya te saben como funciona en Estados Unidos no son necesariamente 50 estados si no son 50 países y mira lo que sucedió otras cosas que van a favor de Donald Trump es que el banco Wells Fargo de Estados Unidos uno de los bancos más importantes lo encontraron con que habían creado dos millones de cuentas ficticias de crédito y cuentas de ahorro millones o débito bancario dos millones y mira yo trabajo en un banco por un año y hay un hábito que tienen los bancos por lo menos en ese ahí donde yo estaba es que te sienten que tú tienes que estar forzado a crear cuentas o sea a seducir al cliente a que abra una cuenta entonces a veces tú sientes la presión que tú tratas de referirle a uno de los agentes en el banco para que vaya y le abra una cuenta a veces esa persona no tiene ni necesidad ni quiere abrir esa cuenta pero lo seducen tanto al punto que abre la cuenta entonces hay una presión que tú tienes todos los días tener de dos a tres referencias y esas referencias tienen que convertirse entonces hay una presión oye yo te dije yo trabajé en aeropuertos tirando maletas yo trabajé de todo hasta limpiando baños porque la situación lo requería y yo no había tenido un trabajo más forzoso que trabaje en un banco y no es solamente allá aquí también existe ese tipo de presión no es el mismo nivel el nivel de la banca mundial el nivel de la banca mundial que te forzan entonces lo que hicieron a esa gente que crearon esos dos millones de cuentas a los que votaron fue a los empleados de abajo a los cajeros y ahora el CEO renunció ayer no porque yo creo que tú no a llegar tú no me entendiste todo lo que yo estoy diciendo no es asumir una posición claro una posición contra Trump definida ahora lo que estoy diciendo es que mira donde está llegando o sea desde que Estados Unidos se convirtió en una república bananera porque el mismo sistema que él critica y que él acaba y que no lo quiere dijeronlo a la gente del club de Bilderberg ¿ustedes son los culpables de creer ese monstruo? o sea ese 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 monstruo de Donald Trump ¿cómo se llama? ese Frankenstein lo creó ese sistema lo que tú dices es que el ciudadano común dice pero ven acá y por eso por eso y Hillary esta mala candidata repito que Donald Trump ganó señores ¿tú sabes quién creó a Hillary? yo siento a Hillary la creó Donald Trump digo a Donald Trump lo creó Hillary el sistema porque otro otro candidato tuviera un liderazgo de doble dígito contra Donald Trump porque eso no puede ser después de todo lo que ha dicho Donald Trump y se hizo una encuesta después que salieron los audios y todavía Donald Trump hay una ventaja de 7 puntos que siempre ha estado de 4 a 7 puntos y no importa lo que ese hombre diga eso es como que es como que está predestinado a que ese tipo sea presidente si pero recuérdate recuérdate que Hillary cuando fue candidata a la presidencia contra Obama yo no conocía a Obama que no sea porque lo había mencionado Leónel Fernández un escrito Barack Obama y lo vi como un de esos intelectuales tipo Leónel Fernández no presidente en Estados Unidos de esos muchachos universitarios políticos y lo había y vi un libro de él el libro del cambio y vi un escrito de Leónel Fernández diciendo hay un nominado de los republicanos que tiene un escrito y no lo conocía y vi y yo negro va feo ese por negro y pensé ese tipo no le va a ganar al escrito cuando pasan 3 meses y yo oh óyeme y de 0 conocido en Estados Unidos a nivel de ese establecimiento que yo digo de la clase política óyeme y la pasión la pasión vino de allá atrás y le pasó a una ex primera dama a una expresidenta porque ese presidente es expresidenta como ese embajador y mira como don Donald Trump negro la pasión ósea que también y la de mala candidata porque yo te lo estoy diciendo mira y te lo voy a decírtelo aquí no por cosas de racismo ni de nada eh uno a uno compitiendo con los demócratas eh Donald eh Obama no lo hubiese ganado aquí o sea a Hillary Clinton mira lo que mira lo que está sucediendo con Hillary Clinton es es primera vez está declarado cualquier candidato hubiese ganado a Hillary me dice esta contienda contra Trump o sea en ese debate cualquier político del partido republicano por malo que sea si no tenemos un Trump le hubiese ganado a Hillary los latinos que son republicanos todavía hubiese estado con el partido republicano para que sepa cualquier otro que suba y la diferencia está ahí recuerden que los latinos son 13% eh más del 13% yo te muestro a ti que esta experiencia del partido republicano va a traer como consecuencia que yo voy a revisar sus estatutos y los demócratas también para que se hacen salud el eh Greco el partido que está nominando a Donald Trump es el partido de Abraham Lincoln el partido de Abraham Lincoln que está nominando hoy en el año 2016 a un señor llamado Donald Trump que son dos contrastes ¿no entiendes? como decía Rod Perós era un texano empresario y yo cuánto definido que tenía su cosa definida no pasó porque no era popular Donald Trump es un Rod Perós con esa mentalidad popular y maneja los medios y empresario Donald Trump yo estoy seguro que en su foro interno y en su casa Donald Trump se ríe mucho frente al espejo tengo así tema y Donald Trump en los debates que tal vez ha ido con una desventaja no es por la forma es por la forma en que se expresa es por lo que dice no necesariamente que no se sabe manejar en los debates ese señor se maneja con una fluidez como si él tuviera en el patio de casa lo que pasa es que ese es ese es Donald Trump entonces mira lo que sucedió ¿qué le pasó a Hillary Clinton? en el debate pasado tuvo que bajar el nivel de Trump tuvo que chacabano porque le criticaron a Trump que tú no has sido tú en los debates es verdad no tú no eres tú y todo el mundo dijo a pesar de que se desmeditaron el debate la gente dijo ese era Donald Trump porque ha sido su vida privada pública y toda la cosa entonces tuvo ahí los porcentajes de victoria fueron menos fueron mínimos en Hillary a Satrón pero entonces él creó su personalidad ¿qué tuvo que hacer Hillary? también hablar caminando dando vueltas en una vaina cuando todo el mundo está supuesto hasta fijo en un lado cuando está expresando su tema pero bueno entonces le quitaron el sustento le quitaron el sustento a los transportistas déjeme vamos pues me levanté con una risita esta mañana ¿por qué? porque eso yo dije nosotros salimos de los de una invasión del 22 del 1822 al 44 de los haitianos nos liberamos de los americanos del 16 al 24 y en el 65 otra vez no puede ser que la gente que no tengan su yugada por más de 20 años sean los sindicalistas y yo creo que le están dando por donde duele mira déjeme dice ustedes saben señores que el gobierno anunció que va a quitar el subsidio a los transportistas a los empresarios del transporte al desorden del transporte que tenemos días antes de eso parece que tiene información Antonio Mante Público lo voy a parafrasear en el lenguaje Antonio Mante si el gobierno quiere que paremos el país así será entonces yo dije yo leí el tema y me quedé mirándolo y que van a protestar y que van hoy a industria y comercio a protestar y lo que ellos decían si no hacen el subsidio subimos el precio que pongan el pasaje de 50 que tú vas como las onzas se van a llenar de gente y con que derecho un empresario de transporte me dice a mi que va para mi país coño o sea mire déjame no me quiero nos agrego porque si si Antonio Mante y su sector tiene el derecho de después de hacer un subsidio durante décadas de decir no pero si vamos a negociar eso no es así y reclamar un derecho de que espérate o sea de que no pero con que derecho usted me dice a mi que usted va para el país coño empresario del transporte o sea usted va para el país de quien de los predeístas o de todos nosotros una basura que siente vamos a parar el país o sea ellos entienden que ellos pueden parar el país y ocasionar a Greco una muerte en una ambulancia de un niño eso es lo que se le ha permitido anteriormente que es lo que hicieron cuando ellos trancaron ese túnel tú crees que a esa gente ahí en la 27 tú crees que a esa gente le importaban que venía una ambulancia caótica oye yo te insisto hay derecho si usted tiene un mercado podrillo lleno de eso perdón durante 20 años y el entendimiento viene a regularizarlo usted tiene derecho a decir espérate a poner una posición contraria si no vamos a ver como hacemos negociamos vamos a ver como negociamos y quedamos si me quitan de aquí paro el país entonces lo dice antes o sea si el gobierno quiere que paremos el país así será o sea entonces yo me quedé ubicando quien es Antonio Marte en esta sociedad en este en este en esta institucionalidad o sea que individuo en su público americano tiene el derecho a decir le paramos el país un empresario solo pues si un partido político ve y dilo tú que te van a amarrar con dos ojas amarillas yo solo admito un partido político se lo admito a una fuerza política popular ante una amenaza de algo porque ahí son como 10 o 10 5 o 10 que controlan ese sistema un empresario o sea señores falta tiempo y creo que no le voy a hablar por hoy tampoco nunca lo dejo hablar o sea mira lo que estamos hablando usted tiene para que usted entienda porque que como tenemos 50 años en esto la gente perdió el conocimiento de como debe ser el asunto usted compra un carro y le saca placa de taxi o sea de trabajo de trabajo para usted transportar así como usted pone un chimichurri y usted pone inscribirse una compañía de taxi privada y taxea y nadie le pide siempre que usted curra con el gobierno con su placa de transporte privado ese mismo carro en teoría puede conchar conchar un método de taxi de un estilo que se quedó que nada más en América Latina creo que el único país que tiene ese método de un carro monta 7 gente 6 gente en una calle perfecto usted tiene que alinearse a un grupo sindical perfecto eso está bien y en gobierno que regula y que da la ruta ahora y usted no puede si tú te vas a un si tú le dices al gobierno yo quiero que estudie mi posibilidad de yo también trabajar en la avenida independencia tú no puedes hay un sindicato o sindicato que dice no en esta calle usted no puede trabajar a veces a tal taxista le ponen le ponen a veces hay avenida que tú no puedes dar una bola en un compañero de trabajo hay una hay avenida que tú no puedes dar una bola en un compañero de trabajo hay unos parámetros entonces yo digo ok y cuánto le pagan esos carajos al gobierno cuántos millones le pagan por esa inclusividad la pregunta que tiene que hacer es cuánto le paga para que tú veas esta es la única mafia donde el gobierno es que le paga a los mafiosos porque generalmente el mafioso yo no quiero eso va a la mano yo no quiero eso no lo que usa en televisión no lo que usa en televisión no lo que usa greco porque óyeme pero con que entonces a eso es que hizo carajo para el congreso greco iban para el congreso hacer leyes ¿no entiendes? un tipo que en su mente dice que yo tengo el derecho a dañar a los más con tal de defender mis derechos porque yo le puse usted no tiene que ser peleadita mira lo que pasa tú tienes derecho él tiene derecho a protestar pero yo tengo derecho a la libre circulación pero entonces cuando su derecho obstruye al mío entonces hay un problema oye esa gente yo lo voy a decir radicalmente y que suene como tenga que sonar que les corten la cabeza óyeme porque están yo no quiero usar el lenguaje de ellos no quiero en ese tenor ahora la solución de ese problema en Bahía de Centroamérica y Suramérica fue la guardia el ejército el ejército en la calle y montado en cada transporte público tres militares y que hagan lo que yo quieran hacer entonces vamos a resolver y le quitaron el poder y se lo dieron al chofer de carro público porque vamos parando aquí en Estados Unidos en Suramérica y Francia el chofer de la patana es el dueño de la patana el chofer del minibus es el dueño del minibus aquí no aquí está un empresario que tiene 300 minibuses o sea como usted ve en una película americana Hollywood como referencia siempre el dueño de esa patana es el chofer que está ahí que usted ve ahí él es el dueño eso se ve como la sujana ya aquí no aquí un general retirado que tiene 6 patanas y todos estos son empleados el chofer de los minibuses de esos voladores que le decimos voladoras para el interior en el país o de los carritos perdón el carro público no el minibus de un empresario o sea y el cobre del carro público son una compañía claro que no pagan impuestos que tienen hasta negocios internos con el seguro y las cosas y la cuota diaria una cosa se paga hasta mil pesos diarios greco mil para sindicatos mil para combustibles y mil para paraguas para pagos y los choferes ganan quiero separar quiero separar eso mismo el chofer de los sindicatos para que no agredan a los choferes sindicatos hoy pero el cobrador de esos sindicatos esa gente son víctimas de esa gente de los jefes son víctimas y lo utilizan como carne de cañón y ellos pero llega un tiempo que los choferes se sienten por encima de la ley porque ese es el respaldo porque se creen que ese es el respaldo representativo que tienen los dueños de los sindicatos un golpe a uno un golpe a todos eso es para crear el sentido de cuando esa gente pitan cuando esa gente pitan que tú en tu carro tú tienes que ponerte chiquitico y coge una orilla porque literalmente te chocan y esos que te chocan si tú te vas a discutir lo primero que hacen es sacarte una pistola y no te lo estoy diciendo como dije yo del oficial de AME que dio el tiro pero mira que lo defendieron porque no se lo da a un chofer de carro público a un chofer de minibú sindicato a que no le explota la goma a un chofer oye para en esa avenida los sindicatos tú no has visto un AME en un video bajando de un minibú a un chofer de carro público o de minibú público y cuando lo hacen chofer de carro público porque generalmente él tiende a ser y yo no sé a qué se debe eso pero el chofer de minibú tiende a ser más hostil que el chofer de carro público son pocos tiempos que tienen más poder oye hay un sindicato que se llama creo que la par de seis voy a decir el nombre que el mismo sindicato iba a hacer dopaje y dijeron que no atento a ellos que no porque el gobierno le dijo mira tu gente tengo quejas de que tu gente está muy delincuente es más lleven un minibú de eso una vez montado al lado de chofer y eso la par de seis que viaja a la independencia y yo sentado ahí el chofer se paró y fueron a comprar droga te lo juro por mis hijos se paró el cobrador fue y entró y yo lo miré y digo el chofer tu si eres bárbaro y se ríe pues no mi hermano yo cuento tu eres un bárbaro mira la gente ni cuenta tu sabes lo que es eso yo lo vi yo los administradores de asegurarse de que nadie le coja su ruta de que no haya pirata son delincuentes de los bajos el mejor momento antes sea si el gobierno quiere que le paremos el país así será y usted para país yo sé que sí que usted para país ya hay que levantarse temprano antes de un carajo que maneja nuestro tiempo y que nuestro tiempo depende de él y él llega tarde o no ni Dios controla el tiempo pero los sindicatos sí Greco es que eso de para el país es un jueguito son tan graves hoy día que una parada de país de esa oye una persona que vaya en una ambulancia se puede morir ha pasado ya yo te voy a decirte unos desorden que hay aquí con los sindicatos que están adueñados y eso lo va a reportar en la Núñez con Kennedy ahí hay un sindicato de motor que no dejan que llegue un motor nuevo tú pasas ahí a las 7 y media de la mañana y la gente tiene que montarse obligatoriamente dos en un motor eso quiere decir un hombre extraño con mi esposa ella adelante en medio porque así tú sabes que es la regla una regla no es escrita ella en medio y el hombre atrás obligado porque no le permiten a ningún otro motorista que vaya ahí entonces ahí hay fila de 30 gente esperando un motor y tienen que montarse dos lo mismo sucede en la Churchill con Kennedy los choferes de carros públicos hacen que la gente tenga que hacer 30 y 40 gente tú sabes que una vez todos fueron piratas en algún momento todos ellos fueron piratas exactamente lo que pasa es que en el parque de invivienda ahí hay dos delincuentes y no lo estoy diciendo poco lo he visto dos delincuentes que se encargan de que si tú eres pirata se paran te quitan el letrero de arriba del carro cogen un palo y tú bajas los choferes bajas los pasajeros y probablemente tiene que darle parte del medio el mejor momento del gobierno romper con esa mafia ya comenzó con el subsidio y mira me dieron la gente si pero el subsidio de la barrigol eso es aparte eso es vía congreso que estoy de acuerdo es otro tema porque el subsidio de la barrigol no el contrato de la barrigol o sea esa es la defensa del sindicato oye lo que estoy diciendo se van a ir por el sí y el subsidio de la barrigol eso es zona franca eso es ley eso es regulaciones eso genera impuestos es un contrato entero leonino no me hablan del subsidio barrigol el contrato completo y Danilo hizo lo que pudo pero que tú sabes que hay reglas internacionales que te permiten eso es lo que hizo fue que le pagan adelantado porque eso es el congreso y mira usted recuerda lo que pasó con la huevo alimentadora de los metros eso desapareció lo tienen amenazado amenazado entonces mira lo que hicieron metieron unas guaguitas plataneras pero no son guaguitas y no minibus que iban desde por ahí del tamarindo hasta el puente de la 17 entonces ahí ahora que tú tenías metían una vaina de esa que caben 3 o 4 gente metían 7 y 8 gente porque ellos no permitieron que el gobierno meta las alimentadoras y eso se quedó ahí no se sabe que hicieron con esa guagua no se sabe no se la dieron ellos mismos la están repartiendo el mismo gobierno la tal cosa entonces vamos vamos a apoyar esta administración sea que usted sea adentro al gobierno a mi me gusta la administración para que usted lo sepa ahora si usted de cualquier partido está diciendo que hay señor que va para su país o sea el va para el país y yo tengo mi resistencia en algunos casos porque yo no puedo aquí venir totalmente parcializado hay vaina del gobierno yo digo que a los hospitales a los hospitales hay que hacerle más ese problema el gobierno tiene la oportunidad de resolverlo y por eso la obligación porque aquí tenemos una escuela lo aplaudimos mucha gente va a llegar mucha gente va a llegar tarde de su trabajo yo creo que sí porque ellos van a hacer muchas sorpresas porque son tan perversos que hacen vaina sorpresa para afectar a la población para que el ciudadano no busque alternativa porque a mí me dicen el jueves que viene hay una huelga yo bueno yo hasta en una bicicleta me voy estoy diciendo que la huazo con esos métodos arcaicos de protesta señores miren mañana hoy es viernes hoy es viernes hoy es viernes se fue rápido la bola de cutuca en radio 88.5 muchas gracias muchas gracias leo Eranme un servidor de Eligerame la compañía nos esperan de 9 a 11 la bola de cutuca lo que estamos hablando aquí probablemente se va a hablar con aún más detalle debido a a la cantidad de tiempo muchas gracias nos vemos el lunes un buen fin de semana usted está viendo un canal libre e independiente televisión canal 19 un huepe un huepe Gracias.